Compartir esa alegría Seguimos Amenízale Lloraré tu despedida Lloraré tu indecisión Lloraré por tu partida Lloraré por ese amor Tú fueras como un sueño hermoso Tú fueras como una canción Y seguiré pensando en tu rostro Y este sueño será de amor ¡Cumbia! Lloraré tu despedida Lloraré tu indecisión Lloraré por tu partida Lloraré por ese amor Tú fueras como un sueño hermoso Tú fueras como una pasión Y seguiré pensando en tu rostro Tu sueño será de amor Adiós 15 ¡Cumbia! ¡Cumbia! Doña Espada Lloraré, lloraré, lloraré Tú despedida Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré Por tu partida Lloraré, lloraré Lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré, lloraré Lloraré Por tu partida Lloraré Lloraré Y lloraré Lloraré Seguimos bailando Seguimos gozando Para Cotito Que está celebrando su cumpleaños Hoy brindamos esa noche de fiesta Y compartimos tremenda celebración Saquen su parejita Si no hay hombres entre mujeres Vamos a divertirnos Hoy disfrutamos En el cumpleaños de Cotito ¡Felicidades! Con Carlos Silapú Santeño El Gonzachingo Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincero Soy tan pobre Soy tan pobre Nada tengo Nada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Y mucho amor Cuando conozco mi casa Mucho amor No quedas No quedas Saber de mí Si es tanto Con lo que tengo Quien se me Que se me tenga Soy tan pobre Soy tan pobre Soy tan pobre Nada tengo Nada soy Solamente Solamente Y cariño Y mucho amor Mucho amor Mucho amor Lo que tengo Puedo darte Y que conozco la línea Morro Yo去了 Soy tan pobre Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcan mi casa, no quieran saber de mí Si es tan poco lo que tengo, que se te tenga en venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor ¡Feliz cumpleaños con Tito! ¡Feliz cumpleaños con Tito! Así, así, así me gozame Así, así, así me gozame Saquen su pareja, pongan, ponganse a bailar Saquen su pareja, pongan, ponganse a gozar Que en el escenario, toda la calidad Y el profesionalismo internacional del grupo Zendeia, del señor Antonio Domínguez Toño y su grupo Zendeia Exclusivo para Cotito Esa canción la canta John Requena John, John Requena desde Argentina, Córdoba ¡Oh! ¡A que se enamore, Dios mío! ¡Está temblando! ¡Está robusto, bebé! ¡Eres mosaí! Dios mío, a que me enamore No quiero ya más aventura No quiero más esos amores Que me hacen inspirar en ternura Dios mío, a que me enamore No quiero ya más pasatiempo Quiero un seguro sentimiento Que hace acenternos los errores Dios mío, a que me enamore ¡A que se enamore! ¡Rotito! ¡Feliz cumpleaños! Eso debe estar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Esta ilusión Tan superficial Taca el corazón Y me hace tanto mal Dios mío es que me enamores Eso debe ser Sin sentir la bocha Trae consecuencias Como el dolor Esta ilusión Tan superficial Taca el corazón Y me hace tanto mal Dios mío es que me enamores Noticia Dios mío, Dios mío A que se enamore